Estos bañistas son testigo de algo extremadamente inusual. Un tiburón ballena bebé varado en una playa. Un grupo de personas se aventuran para ayudar al pobre animal. Pero sus movimientos al aletear no lo hacen nada fácil. Lo más probable es que perdió a su manada, pero quedarse en la orilla de la playa casi asegura su muerte. Después de algunas horas logran llevar la mar adentro. Hicieron todo el rescate con el mayor cuidado del que son capaces. No cabe duda que el trabajo en equipo por un bien mayor es la mejor manera de ayudar a otro ser vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!